Cuando las miradas lo dicen todo, sobran las palabras. Cuando se roza la piel, se aceleran los impulsos. Se siente el deseo de cruzar el límite. No pasa nada. Pero existe el temor de caer en la tentación. Por primera vez tengo miedo. ¿Cuáles serían las consecuencias? Pasión prohibida. Esta semana, a las 8.7 centro. Aquí en Tele1. ¡Gracias!